Murió Héctor Beltrán Leiva de un infarto, se empezó a decir en las redes. Que había muerto era cierto, si de un infarto o por otra causa quien sabe, se decía. En un escueto comunicado, la Secretaría de Gobernación, Segov, a través de la Comisión Nacional de Seguridad informó que este domingo alrededor de las 16 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardíaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leiva, conocido por el alias de El H. Beltrán Leiva, quien había quedado al mando del cártel luego de la muerte de Arturo, su hermano, se encontraba recluido en el penal federal número 1, Altiplano, desde el 2 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Era en Reoco número de expediente 3889-16. El H enfrentaba un proceso penal en México por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y operación con recursos de procedencia ilícita. En Estados Unidos tenía una acusación en la Corte de Columbia y una en Brooklyn, donde actualmente Joaquín el Chapo Guzmán es enjuiciado. Desde el 26 de septiembre de 2016, un juez concedió la extradición para que lo enjuiciaran en la Corte de Columbia, pero con un juicio de amparo que hasta el día de su muerte continuaba, logró frenarla. Héctor fue detenido en 2004 en San Miguel de Allende, Guanajuato, y recluido en el penal Altiplano, y el pasado domingo 18 murió de un infarto. Sus restos fueron trasladados y velados en Hermosillo, Sonora, de donde es originaria su esposa Clara Laborina Chuleta. Por su captura, el gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos y el estadounidense 5 millones de dólares. En la Corte de Columbia tenía una acusación desde 2004 y en la de Brooklyn desde 2009, junto con su hermano Arturo, Joaquín Guzmán, Ignacio Coronel, Ismael Zampada García y Jesús Zampada. De acuerdo con el documento presentado en Brooklyn, los seis acusados eran los principales líderes de la Federación, Cártel de Sinaloa o la Alianza, dedicada al tráfico de drogas desde la década de los 90. La investigación realizada para presentar la acusación fue antes de que los hermanos Beltrán Leiva rompieran con el Cártel de Sinaloa y formaran su propia organización. Según la acusación, el cártel operó a través de una red de corrupción policial y política y transportó a gran escala por tierra y aire, cientos de toneladas de cocaína de Sudamérica hacia Centroamérica y México y finalmente a Estados Unidos. Entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de enero de 1995, introdujeron 84.000 kilos de cocaína, del 1 al 30 de abril de 2003, 1.500 kilos, del 1 de marzo al 30 de abril de 2004, 6.000 kilos, del 1 al 30 de septiembre de 2004, 22.500 kilos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, 10.000 kilos, y del 1 al 31 de enero de 2005, 3.200 kilos. De acuerdo con el documento, el grupo obtuvo ganancias por más de 10 millones de dólares en un período de 20 meses. Según el abogado del Chapo Guzmán, Eduardo Balareso, el H se infartó cuando se enteró que declararía en el juicio contra el Chapo. Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán le iba falleció cuando le notificaron que sería extraditado para presentarse en la corte de Nueva York y testificar en juicio contra el Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto, reveló en su cuenta de Twitter. Por una foto frena extradición Héctor Beltrán se quedó a un paso de ser extraditado a Estados Unidos, ya que un juez declaró procedente la extradición en septiembre de 2016. La defensa del narcotraficante promovió un amparo que le fue concedido y tuvo que reponerse el proceso de administración que hasta el día de la muerte no había concluido. La extradición fue frenada debido a que no se pudo corroborar que la persona que Estados Unidos pidió en extradición era la misma que se encontraba detenida. En el proceso hubo divergencia entre los peritos oficiales y los de la defensa al analizar la fotografía de Beltrán que el gobierno estadounidense anexó a la solicitud de extradición. Para el perito de la defensa no existen elementos técnicos prácticos ni científicos suficientes para realizar cualquier tipo de identificación, pues las fotografías digitales anexadas a la petición de extradición no son originales y la ficha antropomórfica que obra en el expediente es obsoleta para esos fines. Para el perito oficial son suficientes las constancias para llevar a cabo el dictamen pericial y concluir que la persona que solicita el gobierno de Estados Unidos y el detenido es la misma persona. Un tribunal colegiado concedió el amparo y ordenó al juez que concedió la extradición que realizara una junta de peritos o en su caso nombrara un tercer perito en discordia para conformar la identidad. Desde febrero pasado se realizaría la junta de peritos, pero se ha pospuesto y hasta la fecha no se ha llevado a cabo. El líder del cártel Héctor Beltrán quedó al mando del cártel Beltrán Leiva después de que su hermano Arturo murió en un enfrentamiento con fuerzas federales en Cuernavaca, en diciembre de 2009. Originario de Badiraguato, los hermanos Arturo, Héctor, Carlos y Alfredo Beltrán Leiva formaban parte del cártel de Sinaloa y eran socios del Chapo Guzmán. En 2008, los hermanos rompieron lazos con el cártel tras acusar de traición al Chapo, a quien señalaban de haber entregado a las autoridades a Alfredo, detenido en enero de ese año en la colonia burócrata, en Culiacán. Junto con otros ex-miembros del cártel de Sinaloa formaron su propio grupo e iniciaron una guerra que dejó cientos de muertos en Culiacán, entre ellos el hijo del Chapo, Edgar Guzmán. El gobierno estadounidense señalaba al cártel Beltrán Leiva como el responsable de la adquisición de armas y municipios en ese país para promover a su grupo criminal y de traficar cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. Los hermanos que quedan vivos son Carlos, quien fue detenido en diciembre de 2009 y recientemente recuperó su libertad, y Alfredo, el mochomo, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua en 2017 y al pago de 529 millones de dólares. ¿El mochomo podría ser uno de los testigos que declaren contra el Chapo en la corte de Brooklyn? Más información en el blog del narco.com